¿Qué es la primera campaña de Deporte y Salud? Realmente relacionadas a las dos áreas he querido aprovechar esta actividad para significar y sensibilizar a la población de que la salud hoy en día no se entiende sin la práctica del deporte y que el deporte en realidad es salud que se traduce en bienestar y felicidad para todos los ciudadanos. Es un objetivo de este ayuntamiento y es en lo que estamos. Entonces hemos querido unir en la campaña los dos efectos o las dos acciones más inmediatas que desde el ayuntamiento podemos llevar a cabo. Por un lado sensibilizar sobre hábitos saludables y por otro lado como un hábito más la práctica incentivar y promover la práctica del deporte. En este caso lo queremos extender a todos los colectivos, a todas las edades y a todos los segmentos de población, empezando por los niños y terminando por los más mayores, que quizás son los que puedan demandar hábitos de salud que les hagan tener una vida al final de ellas mucho más digna y mucho más saludable, de mayor bienestar. Estas jornadas van a comenzar con que son el detonante de ellas, con la celebración del Día Internacional contra la Obesidad Infantil, que ya tiene la consideración de epidemias desde la Organización Mundial de la Salud y que está siendo verdaderamente un problema, que ya afecta aquí en España al 35% de los niños y también está probado que quien padece obesidad infantil tiene bastante probabilidad de padecerla de adulto y lo que supone de adquisición de diabetes, de probabilidades mayores de padecer cardiopatías y también se ha detectado que, además de otros sinfín de enfermedades que puede acarrear, que es un detonante también de padecer o es el que padece obesidad un candidato firme a padecer también algún tipo de cáncer. Entonces, es un momento, un día muy adecuado para introducir a todos los niños en este caso, que ya nos contarán en el otro turno el motivo para introducir a los niños en la práctica del deporte, porque también es algo también conocido. Los niños hoy en día, si les preguntan, en principio no les gusta hacer deporte, es un informe que acabo de leer hace un ratito, casi todos prefieren la videoconsola. Entonces, hay que transmitirles que menos videoconsola y más ejercicio. Y bueno, esta presentación de hoy va a costar de dos sesiones. La primera, más desde el área de salud, y la segunda, con los actores desde el punto de vista del ejercicio físico para todos. He invitado a representantes del área sanitario de Jaén Norte, con los que vamos a colaborar íntimamente a lo largo del año, y espero que en los sucesivos, para llevar a cabo acciones que transmitan los hábitos saludables a la ciudadanía, y lo que es el objetivo de las dos instituciones, promover y acercar el bienestar a todos los ciudadanos, y con ellos que consigamos una sociedad... ...un poco este inicio de estas jornadas, pues comentando eso, que aunque vivimos en uno de los países con la esperanza de vida más grande del mundo, pero también hay una serie de factores que están haciendo que nuestras enfermedades y de lo que nos morimos, pues hayan variado. Antes la gente se moría por enfermedades transmisibles, como era la viruela, la gripe, y ahora nos morimos fundamentalmente de enfermedades crónicas. El 80% de nuestras consultas médicas son por este tipo de enfermedades, y dentro de ellas hay un 40% de factores que se pueden modificar. Estos factores que se pueden modificar son los que ha nombrado el señor concejal, pues lo que es el tabaco, el tipo de alimentación, el consumo de alcohol y la práctica, bueno, y el sedentarismo, o sea, el no practicar ningún deporte. Entonces, lo que él ha mencionado, pues tanto desde la ONG, el Plan Nacional de Salud, las organizaciones, la Junta de Andalucía, la Consejería de Salud y Familia, pues todos apuestan por centrar estas actividades de promoción de la salud en el ámbito local. Para eso se crearon los planes locales de sanidad que se pusieron en marcha en el 2011 y que en ellos hemos colaborado todos los organismos. Tenemos que llevar la promoción de la salud al entorno donde el niño o la persona juega, trabaja, va al colegio para llevarle allí un cambio de actitud. En principio, pues agradecer también al ayuntamiento el que haya contado con nosotros. Como mi compañera ha dicho, Gloria, ya llevamos una trayectoria de colaboración a lo largo de los años, un poco más plasmada desde que se pusieron en marcha los planes locales de salud, ¿no? Como bien ha dicho, desde el año 2011 aquí en concreto, desde el ayuntamiento hemos estado hablando, ¿no?, pues cómo eso impulsó lo que era la promoción de salud dentro de las entidades locales y dentro de lo que son las entidades sanitarias. Centrándome un poco más ya en esta campaña, ¿no?, Gloria también nos decía que el 40% de las enfermedades son prevenibles, pero prevenibles con trabajando en hábitos saludables, ¿no?, en estilos de vida saludables. Llamamos estilos de vida saludables, pues evitar el sedentarismo, disminuir la obesidad, mejorar o erradicar y disminuir el consumo de tabaco y otro de los estilos de vida también relacionado con estas patologías o con esta promoción de salud es el consumo de alcohol, con las características que tiene en las distintas edades, ¿no?, y cómo se presenta. Centrándonos un poco dentro de lo que es la obesidad infantil, Pedro ya decía que está considerada por la Organización Mundial de la Salud como una de las grandes epidemias, y hablamos de epidemia cuando una enfermedad se da en un número alto, ¿no?, del siglo XX, que hemos heredado el siglo XX y que mantenemos en el siglo XXI. Como dato alentador, hablando de obesidad infantil, ¿no?, remarcar que las intervenciones que ya se vienen haciendo desde los inicios, al principio del siglo XXI y en esta última década estamos viendo resultados, estamos viendo resultados. Partíamos de una obesidad o con un exceso de peso en nuestros niños por encima de, entre obesidad y sobrepeso, por encima del 50%. Estamos en la actualidad, ¿no?, la última encuesta nacional, no, el último dato del estudio Aladino, que es uno de los estudios más potentes de prevalencia que tenemos en España, a nivel español, habla que esa obesidad ha bajado al 40%. Nos demuestra que este tipo de intervenciones tienen su eficacia y son eficaces, con matices, ¿no?, o sea, cuando nosotros intervenimos dentro de obesidad infantil tenemos que hacerlo desde lo que nosotros llamamos la triple perspectiva, ¿no?, o sea, tiene que trabajar familia, tiene que trabajar docentes y, por supuesto, tienen que trabajar sanitarios. Creo que en esta campaña se cumple, ¿no?, tenemos colegios interesados, ¿no?, en la intervención sobre este problema y, por supuesto, desde nuestra área de asistencia sanitaria, desde nuestra área de salud, por supuesto, estamos dispuestos y colaboramos constantemente en este tipo de programas. Bueno, esta sesión de obesidad infantil la van a realizar dos profesionales de nuestra área, de gran capacidad y de gran valía. Por un lado, el director de la unidad, que es Juan Alonso, y por otro lado, la supervisora, ¿no?, médico, que se me olvida decir, Juan Alonso, pediatra, ¿no?, director de la unidad, y la supervisora del área de la unidad también, Lucía Beltrán, ¿vale?, dos profesionales bastante cualificados y que trabajan en una trayectoria de trabajo en el problema a lo largo de sus años. Os decía, ¿no?, que la evidencia científica de intervenciones tenía que ser desde esa perspectiva. Pero también nos dice la evidencia científica, ¿no?, que son las familias desfavorecidas las que más sufren obesidad infantil. Y eso lo tenemos que tener en cuenta, ¿no?, porque está bien, está bien, ¿no?, que estas campañas visibilicen el problema, pero también es cierto que si queremos llegar a esas familias desfavorecidas tenemos que tirarnos a la calle. Y aquí ayuntamientos y salud y colegios, por supuesto, tienen mucho, mucho que hacer, ¿no?, porque si no estamos siempre en lo mismo. Quienes acuden son siempre los mismos que, en definitiva, son los que menos lo necesitan. Entonces, tenemos que tirarnos a la calle también a captar, ¿no?, porque si no hacemos esto, gran parte de la población se nos queda fuera. Desde salud, nosotros venimos trabajando en obesidad infantil con nuestros programas que tenemos. Nosotros, desde el año 2000, al principio del año 2000, 2000, 2005, no recuerdo exactamente la fecha, entre esa banda se puso en marcha el PIOBIN, el Plan Integral de Obesidad Infantil. Y se llama integral por la importancia que tiene. Bueno, no me quiero extender más en este aspecto. La obesidad no solo es problema de los niños. Bien ha dicho que es verdad que si la tenemos los niños se va a reflejar a lo largo de su vida. Pero también la realidad, y no podemos olvidarla, es que nuestros mayores también presentan ya ese problema, ¿no? Más del 54% o alrededor del 54% de la población, datos de la Encuesta Nacional de Salud de 2017, tienen sobrepeso, obesidad. El dato es alarmante. O sea, uno de cada dos, uno de cada dos presenta exceso de peso. Más en los hombres que en las mujeres. Introduzco esto también por la necesidad de abordar los problemas desde la perspectiva de género. No se trabaja lo mismo, o no deberíamos trabajar lo mismo, en hombres que en mujeres. Porque el problema se presenta, o las causas son distintas, tanto en uno como en otro. Relacionado con los estilos de vida, bueno, en este caso, hemos dicho que cómo combatirlos. Con ejercicio, lo ha introducido Pedro, y con alimentación. La jornada de salud y ejercicio físico, creo que incide directamente en la forma de actuar. Creo que tenemos unos profesionales, ¿no? También participará por parte de fisioterapia en sus recomendaciones, o cómo prevenir que se haga una actividad física adecuada. Y en nuestra intervención, ¿no? Otra profesional del área, Pilar Aguayo, fisioterapeuta del Centro de Salud, también con trayectoria reconocida y trabajando durante mucho tiempo en esta actividad, pues va a participar en otra sesión, que es la actividad saludable en el adulto, adulto mayor, ¿no? Entre adulto, adulto mayor. Porque también pasa una cosa, conforme vamos cumpliendo años, nuestra actividad física va disminuyendo. O sea, nuestros adultos jóvenes hacen más actividad física que nuestro adulto mayor. Aunque luego, en nuestros mayores, parece que se invierte. De nuevo empiezan a hacer actividad física. Posiblemente, pues, disponibilidad de tiempo, más motivación, más ganas, ¿no?, de cuidarse. También, la verdad, que es eso. Y luego, también, con actividad física, muy relacionado, están los otros dos estilos de vida que os he mencionado anteriormente, como es tabaco y alcohol. Con las características de consumo en cada uno de ellos. En cuanto a tabaco, aspecto importante es que la cifra de consumo de tabaco, de gente fumadora, no de consumo total de tabaco, de gente fumadora, también van disminuyendo. Pero este dato es engañoso. Este dato es engañoso. Introduzco de nuevo la perspectiva de género. Ha disminuido el número global, pero está aumentando nuestras mujeres. ¿Eh? Nuestras mujeres, tenemos más mujeres que inician el consumo que hombres. Y eso es lo que está manteniendo el dato. Y, por otro lado, por otro lado, el alcohol también es otro de los problemas importantes, ¿no?, para la salud de nuestros usuarios o de nuestros vecinos, en este caso, de la localidad. Con las características de consumo. No tengo que aclarar mucho, ¿no?, las diferencias que existen entre el consumo de alcohol en adultos y el consumo de alcohol en jóvenes. Uno es un consumo mucho más continuado y el hábito de consumo en jóvenes es el consumo que nosotros conocemos como atracón. Llega el fin de semana, me pongo bien de alcohol y yo ya no bebo hasta el siguiente fin de semana. ¿Qué lleva a eso? Pues que lleva a la percepción de que tienen bajo riesgo de consumo de alcohol. O sea, nuestros jóvenes no son conscientes de que eso es un problema y cuando no somos conscientes de que es un problema lo perpetuamos, ¿vale? Yo creo que todo esto se debería enmarcar dentro de esta campaña. No me quiero extender mucho. Es un tema, la promoción de salud, un tema que la verdad me gusta y me apasiona. Es verdad, es verdad también, aunque no tenemos estudios muy concluyentes en donde nos refleje eso, pero sí tenemos esa percepción de que si hacemos más actividad física consumimos menos alcohol y consumimos menos tabaco. O sea, indirectamente con la actividad física estamos trabajando o estamos actuando en otros pilares de los estilos de vida fundamentales para la salud en la población. La promoción de salud es el eje de todo sistema sanitario. ¿Por qué? Porque si no metemos más pacientes, si no metemos más patología, o sea, si yo antes de que aparezca la patología prevengo o promociono la salud, el número de pacientes con esa patología disminuye. Entonces, si no lleno, si corto el grifo, para hacer un símil más visual, si corto el grifo el vaso no se me llena. ¿Vale? Por otro lado, dentro de, ya os digo, dentro del sistema o de nuestra área venimos trabajando en muchos programas. Aquí os cito, algunos tenemos el plan integral de tabaquismo, son muchos, tampoco dentro de nuestra cartera de servicios que está publicada en la página del servicio andaluz de salud está disponible. Por recordar, algunos, el plan integral de tabaquismo, el plan integral de actividad física y alimentación equilibrada, muchos programas, ¿no?, como el programa de consejo dietético, o sea, tenemos que darle qué deben de comer nuestra población y cobrar. Y luego, otro que también se está llevando aquí a cabo, ¿no?, y que me consta que ha tenido bastante éxito, es el programa por un millón de pasos. En la población infantil, pues, hay un programa también, el programa de salud infantil y adolescente, cogemos al niño desde que nace hasta que se nos va de adolescente. en la época, ¿no?, si queremos ser rentables, si queremos ser eficaces, cuanto antes actuemos y en edades más tempranas, mucho mejor, ¿no? Y luego también, no me quiero olvidar de nuestras personas adultas y mayores con el problema de la cronicidad, la cronicidad. Gloria, mi compañera y su directora médica, ya apuntaba que España es ahora mismo el país más longevo de nuestro entorno, o sea, vivimos más. Nosotros esto lo midimos en esperanza de vida. Actualmente, un niño que esté naciendo en nuestro hospital, la esperanza de vida es alrededor de los 85, 86 años. O sea, quien hoy nazca en San Agustín, su esperanza de vida es de 86 años. Bien, ¿no? Hemos conseguido alargar eso. ¿Pero a costa de qué? De lo que nosotros llamamos calidad de vida relacionada con la salud. Vivimos más, pero es verdad que tenemos una calidad de vida menor que en países de nuestro entorno, en personas mayores. O sea, tenemos una calidad de vida en torno a los 60 y tantos años. A partir de esta edad es cuando empieza a disminuir nuestra calidad de vida. Por cerrar un poco ya el tema, dentro de la perspectiva de salud pública y de promoción de salud, lo que tenemos que trabajar mucho son los activos de salud. O sea, esos recursos que tenemos en nuestro entorno para hacerlos efectivos. Y, por supuesto, activos de salud podemos ser todos y vosotros también. Ayuntamiento, principal activo de salud de la localidad. Bueno, pues agradecer al Ayuntamiento de Linares la amabilidad que he tenido con llamarnos a todos los, al colectivo de, en este caso, de fisioterapeutas. Como tal, me siento como representante de todos ellos. Como estoy aquí, pero estamos todos juntos. Tuvimos el acierto, la idea de dedicar esta jornada a Alejandro Plaza. Como bien ha dicho el concejal, pues fue un exponente aquí en Linares, pionero, un hombre que se dedicó mucho a la profesión y entendemos que, de alguna manera, pues tendríamos que hacerle un reconocimiento en forma de homenaje. En cuanto a la jornada de fisioterapia y salud, pues en términos generales, comentar que desde que el hombre habita en el planeta hemos pasado de tener mucha cantidad de músculo y poca grasa porque necesitamos movernos mucho hasta estas sociedades que es todo lo contrario. Cada vez nos movemos menos, tenemos poca masa muscular y muchos tejidos diposos, con lo cual se genera una inflamación sistémica que se llama de bajo grado y hace que aparezcan muchas enfermedades, pues como bien han comentado mis compañeros, pues cardiopatía, hipertensiones, etcétera, etcétera. Lo que en general hoy en día se muere la gente. Entonces, de alguna manera, como colectivo de la salud, pues tenemos que incentivar a que la gente haga deporte y por eso estamos muy honrados con poder colaborar con el ayuntamiento. En este sentido, la fisioterapia es una parte del área de la salud que se dedica, entre comillas, a tratar no solo las lesiones del paciente, sino también a prevenirlas en los diferentes ámbitos que hay, desde pediatría hasta gerontología. En ese sentido, pues hoy en día hay muchos especialistas. Linares tiene un gran colectivo de fisioterapeutas de los cuales hay mucha gente especializada en muchas ramas que de alguna manera también queremos darla a conocer, por supuesto. Y en este sentido, pues lo que se refiere a la fisioterapia y la salud, pues de alguna manera, pues promocionar también y unirnos al ayuntamiento en esta promoción. En este sentido, como fisioterapeuta, como fisioterapeuta en general, pues intentamos no solo tratar lesiones, sino también preverlas. Y obviamente también en los diferentes estadios de edad y en los diferentes estadios de tratamiento. Pues hay pacientes que son más profesionales y otros pacientes que en este sentido, pues son profesionales amateurs o simplemente que es su hobby. En este sentido, hay mucha gente que ahora se dedica también poco a hacer deporte, principalmente gente de mayor edad o de edades medianas. Precisamente, a lo que decía el compañero, que la gente joven hoy en día, pues prefiere estar con la videoconsola y la verdad que el movimiento cura. Es una función fisiológica que tenemos que la inmovilización precisamente lo que hace es una ralentizar el metabolismo y en este sentido los fisioterapeutas pues estamos muy adheridos a todo tipo de terapias con movimiento. Y por eso es la relación que existe de alguna manera, digamos, entre la fisioterapia y el deporte, el movimiento que nos une, ¿no? Comentar que luego las jornadas que realizaremos pues tendremos que estructurarlas, pero que va a ser también jornadas un poco abiertas para que la gente nos conozca, vea qué relación existe entre la fisioterapia y el deporte y en este sentido, pues bueno, podemos hablar de varios temas, principalmente pues eso, desde la prevención de cualquier tipo de lesión hasta qué tenemos que hacer pues antes de hacer cualquier actividad física o incluso a quién tenemos que recurrir o de qué manera se puede tratar una lesión de manera pautada, a qué profesional primero hay que acudir y a partir de ahí pues establecer un buen diagnóstico, una buena anamnesis y por supuesto un buen tratamiento. Reiterar que darle las gracias al ayuntamiento, darle las gracias a mis compañeros por haberme elegido de ser su representante pero que en verdad estamos todos representados y estoy orgulloso de que así sea. Así que muchísimas gracias. Gracias.